¡Suscríbete al canal! También en regiones y por supuesto acá en Santiago y la idea es traerles nuevas conversaciones, nuevos protagonistas y les quería preguntar a quién les gustaría que entrevistara, a quién les gustaría conocer más íntimamente. Así que espero sus comentarios y nada, muy contento de decirles que volvemos con De Tú a Tú. ¡Un beso!